Oye, mi César, ¿de qué vienes disfrazado el día de hoy? De Spiderman Márcala de ver... A ver, quítese la máscara ¿Qué? Es ne... ¿De qué vienes disfrazada el día de hoy? Merlina Adams A ver, ¿y cómo le hace Merlina? ¡Ájala! Oye, ¿y de qué vienes disfrazada? De Rona Maldonax ¿Cómo? Maldonax ¡Excelente! Oye, Santiago, ¿de qué vienes disfrazado, campeón? Como de Chalino Sánchez, ¿no? Sí A ver, échate una rolita, a ver si es cierto Voy a jugarme una luz con una baraja ¿Qué quieres decirle a los que no te dan dulces? ¡Córtale, córtale! Hola, ¿cómo te llamas? ¿Hasta cuándo? ¿De qué vienes disfrazada el día de hoy? ¿Hasta cuándo? ¡Va a pasar! ¿Qué onda? ¿Cómo se llaman? Lana Y, pues cero ¿De qué vienen disfrazadas el día de hoy? Yo de Paul de Kiss A ver, un gritillo, ¿cómo le hacen los de Kiss? A ver, un gritillo, ¿cómo le hacen los de Kiss? Baby, Lorde, you, baby Baby, you are faithful, baby ¡Que viva el rock and roll! ¿Qué le quieren decir a los que no les han dado dulces? ¡Gracias por la invitación! ¿Qué le quieres decir a los que no te dan dulces? Que no sean ojetes ¿Cómo te llamas? No importa ¿A dónde vaya Chucky me encontrará? ¿De qué vienes disfrazada el día de hoy? De cepillín A ver, una canción de cepillín que te sepas La de la feria Encontré una guitarra La guitarra Cepillín, cepillín Nunca había estado con cepillín y el hombre araña al mismo tiempo ¿Cómo te llamas? ¿Sí hablas o no? Sí A ver, ¿y cómo asustas tú? ¡Ay, cabrón! ¿De qué vienes disfrazado? De guasón A ver, di una frase del guasón Chamoy Ah, ese es otro payaso, pero lo intentó Chamoy Raza, ¿qué andamos con? Adiós, abril Hasta hablan al mismo tiempo las tres ¿Quién les hizo su disfraz? A ver, díaz Nosotras elaboramos ¿Lo compraron o ustedes lo hicieron? No, no lo hicimos Esto no es cantar, esto es cantar ¿De qué vienes disfrazado? De pan ¿Pan de qué? De muerto ¿Pan de muerto? ¿Quién te hizo el disfrazo? Mi abuelita y mi mamá A ver, modéralo Como pueden ver, así estoy normalmente Este es el super saiyajin Y este Es el que supera al super saiyajin ordinario ¿Qué les decía a los que no dan dulces, pan de muerto? Que salen muchos y no hay barro Todo eso, el pan de muerto sabe, raza Tocala Ah, no, ah, no Si tiene mal Eso Oye estrella, ¿de qué vienes disfrazado el día de hoy? De putiángel Duy, fuera de ahí, esa no es tu familia Oye, ¿de qué vienes disfrazado el día de hoy? De la purga ¿Y ese era el de la camisa de la escuela? Sí, pero de segundo ¿La de segundo? No, no, pues ahorita allá en qué vas En tercero ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? No me acuerdo Oye, ¿de qué vienes disfrazado? Del Pennywise ¿Quién te hizo tu disfraz? Me lo compraba ¿Cómo le hace tu móvil? Mmm ¡Ala, ala, ala, ala! ¿De qué vienes disfrazado? De calabaza ¿Qué te han dado de dulces, calabaza? ¡Gamas esos! No, yo no entiendo esto Ahorita nosotros te damos tus dulces, ¿va? ¡Órale, adiós! ¿Qué le quieres decir a los que no te dan dulces? Que nos sacaban, no, 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 no Eso, que se pasan de lanza, dijo ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? Esas A ver, ¿cómo le hace tu muñeco? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Y tú, tú de qué vienes disfrazado? Del charro negro, pero se me perdió el sombrero Pero eres negro Pero estoy disfrazado de un n*** diferente Pues yo te veo igual ¿Cómo le hace el charro negro? ¿Qué onda? ¿De qué vienes disfrazada el día de hoy? De la niña del aro, pero actualizada Porque trae una hija ¡Guau! ¡Ojalá! ¿Quién te hizo tu disfraz? Eh, mi mamá ¿Qué es lo más sueño que te han dado? Me dieron un cepillo de dientes ¿De qué vienes disfrazado hoy? No, ahí no sé, viejo Oye, ¿qué le quieres decir a los que no te dan dulces? No, pues que no sean bobos ¡Ah, este es argentino, raza! ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? ¿De qué vienen disfrazados el día de hoy? De zombie Yo de la monja De Durango La monja de Durango ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? De patas de pollo ¿De patas de pollo? ¡Santo Dios! ¿Pero qué es esto? Oye, ¿qué te han dado el día de hoy? ¿De dulces? Pues nada Pues nada No, yo no entiendo esto ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? No, pues del calacas chidas ¿Del calacas chidas? ¡Ah, ojalá! ¿Quién te hizo tu disfraz? ¿Tú solo? Eh, yo Ya Dios mío, por favor No, 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 no ¿Cómo cuánto le invertiste ahí aproximadamente? No sé Ahí estaba en mi casa tirado En tu casa ahí Agarraste un plumón y yo Vámonos Vámonos ¿Qué le quieres decir a las personas que no dan dulces? Pues que no se... Unos aquí Siempre andamos De allá para acá Desde allá Para que no den acá De allá Para acá No, este es... Esto es para allá ¿Qué rollo, campeón? ¿Cómo te llamas? Franco A ver, pero ponte tu máscara ¿Qué? ¿De qué vienes disfrazado hoy, mi Franco? De cazafantasma ¿Qué es lo más gacho que te han dado ahorita? Pues... Nomás un dulce ¿Namás te han dado uno? No, o sea... Que cuando voy Nomás dan un dulce ¿Y cuántos quieres que te den? Pues como unos 100 ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? De Blancanieves De Blancanieves ¿Qué le quieres decir a los que no te dan dulces? Que se vayan a la ver ¿Princesa? Pues, ¿qué te pasó? Oye, Santiago ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? Del marino loco ¿Del marino loco? ¿Ese quién es? Era un marino Un marino Loco ¿Qué onda? ¿De qué vienes disfrazado? Nada ¿Y tú? Esto es Halloween Esto es Halloween Oye, ¿tú cómo te llamas? Calo Oye, ¿y de qué vienes disfrazado el día de hoy? El vampiro Oye, a ver, ¿cómo le hacen los vampiros? ¿De qué vienes disfrazado, campeón? De Mario Bros ¿Cómo le hace Mario Bros? ¡Ese viene Mario! Italia ¿Qué le quieres decir a la gente que no da dulces? ¡No da dulces! ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? De araña ¿Quién te hizo el disfraz? Nadie Nada más es pura ropa Me manquilló su mamá ¿Su mamá? Yo soy tu amigo fe Yo soy tu amigo fe ¿Qué les han dado dulces todavía? Nada Y vean, raza No sean codos Aflojen Aflojen, ya dijeron acá ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? De vampiro y de conejo Ajala, de vampiro y de conejo ¿Qué onda campeón? ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? De Dindon ¿Cómo le hace ese personaje? ¿Y de qué vienes disfrazado hoy? De bombero payaso Ay, cabrón, me ando cayendo Producción Producción ¿Qué? De bombero payaso ¿Cómo le hacen los bomberos payas o qué? Oye, ¿de qué vienes disfrazado el día de hoy? Del Jack ¿Cuál Jack? ¿El de Titani? A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? De Cars Órale, a ver una frase de Cars Yo soy... Veloz Y cuchado ¿De qué vienes disfrazado hoy? De loco extraño Acá tumbado ¿Qué le quieres decir a la gente? Tranquilo, raza ¿Qué les vas a hacer o qué? Picarlos Qué ch... madre No entendí ni una ch... ¿Qué onda mi hombre araña? ¿Cómo andas? Bien, muy bien, aquí salvando la ciudad Oye, ¿de qué vienes disfrazado el día de hoy? Ya se la sabe para el chuki Oye, ¿qué le quieres decir a la gente que no da dulces? No, hombre, que no son fodongos ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? Eh, de mí mismo porque no me gusta esta fiesta Pero nada más salí porque sí ¡No, nada más importa! ¡No, nada más importa! ¿Qué onda, Oliver? ¿Cómo estás? Eres el guasón, Oliver Órale, eso, se está echando una carcajada Oye, ¿de qué vienes disfrazado el día de hoy? De la muerte ¿Quién te hizo tu disfraz? Yo solo ¿Tú solo te lo hiciste? ¿Qué le quieres decir a la gente que no te da dulces? Que chinguen a su madre ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? De Catrina ¿De Catrina? ¿Y quién te maquilló? Mi mamá ¿Cómo cuánto crees que le haya costado tu disfraz? Uno 120 ¿120? ¡Ah, precisa! Oye, tú sí traes muchos dulces, ¿eh? Enséñale a los demás porque no trae nada Oye, ¿de qué vienes disfrazado el día de hoy? No, pues ahorita de calaca De calaca Es chistoso porque es panzón Razona, esperemos les haya gustado mucho este video Comenten aquí cuál fue su parte favorita Su disfraz favorito, Razona Y como ya saben, pórtense bien Los ADN La, 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 la Los ADN